Top 6 Cardi B revela por qué regresó con Offset después de que él le fue infiel Mis amigas, mis amigos, la polémica rapera Cardi B decidió explicar por qué perdonó a su esposo después de que estuvo a punto de divorciarse porque él le fue infiel. Cardi B ha pasado por numerosos escándalos, pero ninguno como el de su vida sentimental. En diciembre del 2018 anunció que se separaría de su esposo, el rapero Offset, tras 15 meses juntos. Durante el tiempo que duró su relación surgieron muchos rumores sobre las infidelidades de Offset, quien constantemente era involucrado con otras mujeres. Sin embargo, poco después de anunciar la separación, la dominicana estadounidense decidió regresar con Offset. Confirmaron su reconciliación durante la alfombra de los premios Grammy en febrero del 2019 de una forma particular, posando mientras ambos lamían sus lenguas. Cardi B es la protagonista del número de enero del 2020 de la revista Vogue y dio una entrevista en la que se sinceró sobre sus motivos para volver con Offset. La rapera comentó, Cuando mi esposo y yo nos metimos en problemas, ya sabes, me fue infiel y todo, y decidí quedarme con él y trabajar junto a él. Mucha gente estaba muy enojada conmigo. Muchas mujeres se sintieron decepcionadas de mí, explicó Cardi B. Y añadió, Si amas a alguien y dejas de estar con él, estás deprimido y las redes sociales te dicen que no hables con esa persona porque fue infiel. No eres realmente feliz por dentro hasta que tengas la conversación. Entonces, si vuelves con él, es, pero, ¿cómo pudiste? Nos decepcionaste a todos. Es lo que explicó Cardi B. Recordemos que la pareja se casó en secreto en septiembre de 2017 y recibió a su hija Kulture en julio del 2018, por lo cual el anuncio de que se divorciarían fue algo sorpresivo. Muchos fans de Cardi B atacaron a Offset por traicionar a la rapera, pero al poco tiempo la reacción fue de indignación contra ella cuando se dio a conocer que decidió retomar la relación con el padre de su hija. Cardi B fue muy criticada, sin embargo, fiel a su personalidad, decidió seguir adelante sin hacer caso a los malos comentarios. Todos tenemos problemas, aseguró la intérprete de Moni, y señaló, Creo en el perdón, recé sobre eso. Cardi B reveló que ella y Offset recibieron la ayuda de sacerdotes y que llegaron a un acuerdo de fidelidad para seguir juntos y enfrentarse a los problemas. Somos realmente nosotros contra el mundo, afirmó la rapera. Él me respalda por todo, yo le respaldo por todo, así que cuando eres infiel, traicionas a la persona que más te respalda. ¿Por qué harías eso? Hemos llegado a un claro entendimiento, explicó Cardi. Para mí, la monogamia es la única forma de vivir el matrimonio, aseguró la rapera. Y bien, ¿qué te parece la explicación que dio Cardi B sobre su regreso con Offset? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. También te invito a visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Kylie Jenner derrite a fans al lucir sus curvas en la nieve. José Ceballos, Pájaro Loco, Rosabri Vázquez, Luis Felipe Tineo Mucha, Hermes Vargas Rodríguez, Gabriela Gutiérrez. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.